Querer estar comprometido con el futuro, como más o menos fue lo que yo entendí en una de las frases que no quería ser y la que comunicaba esto. Y bueno, pues ciertamente comparto esta afirmación y me permito traer dos aportaciones históricas de la historia del pensamiento, porque yo creo que no estamos fartos de fundamentos, de posiciones filosóficas que han de venir y que simplemente con recordar cosas que están ahí en la historia del pensamiento de la humanidad, que fueron dichas hace algunos siglos, pues ya nos iría bien para inspirar un comportamiento distinto en todos los ámbitos también en la arquitectura. Entonces, traigo dos referencias. Protágoras, filósofo sofista del siglo V a.C., que enseñó en Atena y otras ciudades griegas. Y el pobre, habiendo sido acusado de ateísmo, se vio obligado a abandonar la ciudad, Atenas en este caso. Murió ahogado a los 70 años cuando iba a Sicilia. Y Protágoras, pues se ha aportado muchas cosas. La filosofía es el gran inspirador de Platón y su máxima, el hombre es la medida de todas las cosas, el hombre es la medida de todo, es de una profundidad y de una influencia extraordinaria. Le decía un amigo, un compañero, profesor de filosofía, perdón, que detrás de Protágoras está toda la corriente del relativismo, del relativismo cultural que hoy día tiene una fuerza y un debate muy, muy presente. El reconocimiento de la disparidad de los valores que presiden la diversa civilización humana siempre tiene un elemento de criba, que es el valor y, digamos, la dimensión, la escala del hombre como en lo que determina o debe de cribar todo. Y segunda cita de pensamiento que creo que nos vendría también muy bien para temas que ayer se hablaron, es Manuel Camps, del siglo XVIII, el padre de la ética moderna, y su cita es una interpretación no literal, pero aproximada de actúa siempre de tal forma que tu comportamiento pueda servir como regla de comportamiento universal. Lo que hacemos es tan importante o más que lo que decimos o pensamos. Esta mañana le dije a un titular publicitario mientras desayunaba de una empresa informática que dice el compromiso no son palabras, son hechos. Y, bueno, pues, este tema me gustaría que, bueno, que lo pudiésemos valorar a la par que la importancia también de imaginar, que fue otro concepto que introdujeron ayer Ivonne y Selma. Imaginar, imaginar algo antes de que exista es lo que nos hace humanos. Más o menos fue la cita que pude escribir. De manera que os pido que no dejéis de imaginar. Creo que esa es la función fundamental que tiene el mundo de la arquitectura hoy día. Imaginar y hacerlo con la escala del hombre siempre. Y, bueno, dicho esto, la cita de este congreso se ha colocado bajo la ruta.